... Sinaloa en línea está haciendo un reportaje sobre las inundaciones y bueno estamos recorriendo algunas colonias de las 48 históricas que sin duda estamos aquí frente a Jacarandas donde año con año pues sube el nivel del agua incluso nos dicen que hay una alarma que ya no opera, que ya no sirve vamos a conocer la opinión de los colonos de la colonia Jacarandas El problema es que si dragaran con la dragada podríamos ya tener un menos hundinamiento que se hunde la colonia porque lo que viene bajando de la tierra y el acumulamiento de tanto tierra es el que sube el nivel y si lloviera mucho pues entonces si saliera el agua lo importante es que la ley se cumpliera y dragaran por año año tras año porque el problema es cada año por lo tanto la dragada es muy suficiente para que el agua corra libremente Estamos con otro vecino colono aquí de la colonia Jacarandas que nos está explicando hasta donde llega el nivel del agua amigo Hasta aquí llegaba hasta aquí estaba sellado con plastilina la cortina de tenemos el agua pero hace tres años brinco por arriba por la mitad de la S de ahí que pusimos este canal que es una especie de compuerta de granja de camarón con la que podemos medir el nivel y conforme vaya subiendo vamos sellando si quieres ver el nivel lo podemos ver allá en la cochera ahí se ve claro el nivel del agua ese fue el último inundación el último nivel al que llegó el agua así es hace tres años hace tres años ajá y que pues se le echó a perder se le echó a perder aquí todo por lo que veo muchas cosas un refrigerador vamos hablamos de que lo repusimos con otro refrigerador de 10 mil pesos del mismo costo durante muchos años yo no me preocupé por las inundaciones ¿sí? ¿por qué? porque había un vaso regulador era una parte o onda donde está Soriana Santa Rosa perdón, Soriana Insurgentes era muy grande, ahí nada más existía la gasolinera y de ahí hasta donde está la calle que baja hacia la Eti todo era una hondonada llovía hasta una semana completa y no nos inundábamos esto fue a raíz de la venta del terreno ese que hizo el presidente Higuera en su primera administración y a partir de ahí nos inundamos cada que llueve ese es el gran problema ¿qué sugiere usted a los gobiernos? usted que de alguna manera ha sufrido tanto y que conoce pues en los hechos en la práctica estas inundaciones ¿qué le pide a las autoridades? ¿qué le sugiere? bueno, ahorita ya el terreno ese ya está invadido y ya no tiene mucho que hacerle hay un proyecto, hay un proyecto en camino que de alguna manera se está viendo afectado por la calle que pavimentaron al otro lado precisamente Alejandro Higuera también con influencia de él conociendo él el problema porque a él le tocó arrancar el asunto del proyecto él mismo pavimentó la otra calle cuando se supone que el proyecto contempla que ambas calles del arroyo serían rebanadas hasta la mitad de la calle para ensanchar el arroyo ¿hasta dónde llegó el agua aquí? aquí está, mira, prácticamente aquí ves la marca ahí está el nivel ahí está el nivel todavía imagínate la casa inundada de este nivel no, 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 pues todo se lo echó a perder exacto ahí está, mira, donde acabo de... si se fijan hay señas aquí todavía hizo usted entonces tuve que rehabilitar y cambiar cableado por seguridad tuve que cambiar toda la instalación eléctrica de la parte baja y levantar los contactos a un metro veinte y se ven muy altos exacto si lo ven en la cochera están igual también los levanté o sea una inversión de 16 mil pesos para hacer esto y nadie se los regresó nadie, completamente pues vean ustedes lo que tiene que hacer Román para proteger su negocio su trabajo ante las pocas respuestas de las autoridades municipales cuatro tablones pero todavía ¿cabe otro Román? si cabe otro cabe uno más nada más que ahorita lo tengo por ahí guardado y está con llave no puedo pedir la llave o sea a este nivel a este nivel a este grado tiene que llegar usted para proteger exactamente lo que no hacen las autoridades municipales así es y curiosamente la inversión para hacer esto también hice una droga con gobierno del estado con un préstamo para pequeñas empresas de manera que de ahí pedí prestado pero no regalado si la inversión de esto fueron 8 mil 500 pesos incluido unas unas este válvulas check que pusimos en la cochera en el en el drenaje porque la inundación no nada más se sufre de agua de afuera entra por los drenajes o sea sale por el baño y sale por la taza del baño también de manera que había que bloquear así es que trajimos trajimos gente para que hiciera una un registro más aquí para que no entre el agua de lluvia al patio y no inunde por el patio pero eso lo sé yo si no es que no se trata de esto adentro de una válvula check que permite la salida del agua más no a la entrada estos tablones de 2 pulgadas de 1.20 me dice de altura si bueno los pone cuando cuando empieza a llover o bueno yo regularmente estoy por la computadora checando el control de mareas también tiene que hacer eso así es que barbaridad vea nomás tiene que estar monitoreando el señor porque las autoridades pues no dan aviso no yo prendo la computadora y si quieres pasar te muestro donde ahí está ahí está la la cna ahí está una página de la nasa con la que veo los ciclones las turbulencias y tengo la tabla de mareas que me dice a qué hora va a estar la marea alta las dos mareas altas y las dos mareas bajas pero usted porque tiene creatividad tiene ingenio y los demás bueno los demás yo les aviso le puede decir el señor yo les aviso en la camioneta se convierte en un inspector de protección civil así es si yo me voy en la camioneta calle por calle pitándole en la madrugada para que levante la gente ya saquen los carros y protéjanse y eso es lo que hago y dónde está protección civil bueno si viene protección civil pero son una bola de chamacos que no andan más que más que ahorita los que están nuevos no andan más que haciendo gala del uniforme que traen realmente sí porque la última vez ya estaban ellos y en lo mínimo metieron la mano aquí pues esto es esto es lo que tiene que hacer los ciudadanos los colonos de aquí de toda la colonia de Jacaranda pues protegerse y miren ustedes de esta manera con una compuerta parecida a una compuerta así es una compuerta qué barbaridad es una compuerta sería ¿quieres que te diga dónde arreglé estas tablas dónde las compré? te vas a reír en la madrugada Felton qué barbaridad con Felton compró ahí me apoyaron ahí me apoyaron con toda la paciencia del mundo fui y compré la madera les pedí les expliqué para que ellos lo conocen la gente que trabaja ahí me tuvieron la paciencia y tres o cuatro veces regresé con la madera exactamente buscando cómo controlarla pero la madera